Hace desde el 7 de noviembre que estamos visitando distintas familias del barrio que muy gentilmente se aceptaron la visita de María. Todos los días a las 8 de la tarde nos reunimos, un grupo, y tenemos muy buena convocatoria de la gente. Nos reciben muy bien y muy agradecidos por eso. Desde el 7 de noviembre al 5 de diciembre tenemos visitas todos los días. El 6 de diciembre hacemos un rosario luminoso en la plazoleta Raúl Alfonsín, pero a las 20 y 30. Este es en el sector de Lomas del Sur. Sector Lomas del Sur, o sea, Barrio Sur, Lomas del Sur, Punto Sur y Loteo Roch. Eso pertenece a Barrio Sur. Y al 6, bueno, quisiéramos que nos acompañen un ratito. Vamos a ir con velas encendidas y se va a rezar el Santo Rosario. A las 20 y 30 se hace porque si no, no se peciarían las velas. Es mejor que sea de noche. Y en cuanto a otra pregunta, ¿por qué decidimos? Porque es parte de nuestra zona y porque tenemos la ilusión de pronto conseguir un lote por ahí cerquita para tener nuestra propia casa, llevar a María a su propia casa. Hacer un centro comunitario y que se llame Inmaculada Concesión de María. El 6 es en la plaza. El 7, en la vecinal, tenemos un rosario a las 20 con Adoración de Santísimo hasta las 21 y 30 más o menos. Y el día 8 tenemos la procesión que salimos a la vecinal a las 20 horas. Sí. A las 20 horas y después la misa en la misma vecinal. Empezamos con catequesis hace muchos años. Y bueno, seguimos integrando la pastoral, pero nos gustaría que se acerque gente joven para reemplazarnos porque ya hace muchos años que estamos. Pero de todas maneras es un grupo hermoso y estamos muy, muy conformes con todos. Y en tu caso, Linda, sos muy creyente. Desde niña, mi amor para la Virgen fue muy grande. Así que para mí es devolverle lo que ella me dio. Mirá, nosotros empezamos el 7 de noviembre con los rosarios. Y es una historia muy hermosa y lo voy a resumir un poquito. En Europa se celebraba el mes de María y el mes de mayo. Porque rezar el rosario a María es ofrecer un ramo de rosas. ¿Y qué mamá no quiere que su hijo le remane un ramo de rosas? Entonces se hacía en el mes de la primavera, cuando había muchas rosas. Los misioneros los trajeron de Europa a América, pero acá no había rosas en mayo. Y un obispo chileno se le ocurrió hacerlo del 7 de noviembre al 8 de diciembre. Teniendo en cuenta, el día 7 de noviembre es María, medianera de todas las gracias. El 19 es... El 21 es la presentación de María y el 19 es María, mediadora de todas las gracias. El 27 es la medalla milagrosa, nuestra señora medalla milagrosa. Terminamos el 8 con Inmaculada, que lo resume todo, porque todas las vocaciones son Inmaculadas. Sí, tenemos dos grupos de rosario en el barrio. Un grupo que hace más de 20 años que nos reunimos los martes, lo rezábamos en la vecinal, ahora lo rezamos en una casa particular. Y otro grupo que se reúne los miércoles a las 17 horas en la vecinal, que es un grupo joven, hace poco que están, pero que invitamos a todos el que se quiera acercar a rezarlo. Y no es necesario saberlo rezar, se aprende. Me equivoqué cuando dije el 19, no es María medianera, es María Madre la Misericordia. Así que ahí creo. Y otra cosita, si el 6 vemos que el tiempo no nos acompaña o que vemos que no está como para hacerlo afuera, lo vamos a hacer igual en el salón grande de la vecinal.